Mayrin, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Oye, ¿cómo te sientes de estrenar un nuevo proyecto de comedia? Que se ve que lo disfrutas muchísimo. Lo disfrutamos muchísimo. Estar en el equipo de Elías Olores siempre es un agasajo, una seguridad y una tranquilidad de que lo que voy a hacer va a estar perfectamente bien hecho. Entonces, pues me siento muy agradecida, muy feliz. Ahora con estos chavitos, ¿qué tal la energía de los chavos, verdad? La energía del niño. Ya quisiera yo a esta edad tener... Cuando era chavita a mí me decían algo. Y bueno, me podía haber metido abajo del clóset. Oye, tú estás siempre hermosa. ¿Cómo va a ser para que... Pues con los años a uno le sale una ruguita también. ¿Cómo va a ser para no cambiar, mi Mayrin? No, pues no, ni modo. Hay que cambiar, hay que ir pasando y apreciar y disfrutar y agradecer los años porque quiere decir que nos dieron un año más de vida y una experiencia más. Entonces, pues disfrutando este momento. Oye, ahorita veíamos en el tráiler esta parte del pole dance, ¿no? Que es un deporte muy extremo, tiene mucha fuerza. ¿En algún momento lo intentaste? Sí, lo he intentado y así como Eva. No, 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 no es... No, no es lo tuyo. O sea, me llené de moretones toda la pierna. Es dificilísimo. Está cañón hacer eso, ¿eh? Oye, cada vez hay más deportes, ¿no? También las clases de twerking que veíamos ahorita. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal todo lo que hay ahora? Lo del yoga este que vuelas, están padrísimas. Ya son mucho más interactivas las clases, nada más que, bueno, pues así las... Poquito a poquito, porque si no luego uno se acaba rompiendo todo. Oye, ¿qué diferencia hay de este personaje de Eva al personaje de vecinos? Sí, es totalmente diferente, muy, muy diferente. Es una mujer ya hecha con sus tres hijos y pasan unas aventuras, que cosa, que es algo que vemos todo el tiempo, todo el tiempo. Yo conozco mínimo a diez mujeres que les pasa lo mismo y que, como dice Elías, pues se van a espejear, se van a espejear, porque también hay hombres, ¿eh? Hay mujeres que son las que se van y que son los que se quedan en el argüende. Entonces, pues es divertido ver cómo puedes resolver y ya no... de una forma de comedia, donde a veces así pasa, ¿no? El humor negro te hace reír más de lo que pueda pasar que te quiere hacer reír. Es lo que pasa, es la situación la que te hace reír. Y todas las aventuras que va a vivir Eva con su exmarido, con la exnovia, en la oficina que tiene que llevar a los chavitos, que no le alcanza, el niño le rompe el pantalón de un día así al otro, ¿no? ¿Cómo pierde la paciencia a veces, Eva? Porque, pues, no somos robots. Entonces, de verdad te espejeas muchísimo. Yo, ahora que le estuve haciendo, pues claro que hay muchas cosas que Mayrina hace. Claro, fuiste mamá también. Soy mamá. Entonces, claro que también me pasan y también de repente quieres arrancarte el pelo de desesperación. Entonces, pues, está muy divertido. ¿En algún momento, en esa etapa de tus hijos, de pequeñito, pasaste por algo similar a esto? Claro, cuando están estudiando que ni te pelan ni que uno cree que lo más importante en la vida es estudiar. Y, pues, claro que no, no es cierto, ¿no? Oye. Esa obra lo sabes. El de la parte del novio. El cuando llega el noviecito y de que es así de, a ver, ¿con quién, a dónde vas a salir, cómo va a ser? Y ver las manitas del novio, que no se llama Don Pulpito, ¿no? Entonces, sí, claro que me encantó ver todo lo nuevo. Oye, por otra parte, también acabas de cumplir ya 14 años con Lalo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo la pasaron en esta fecha? Ah, muy contentos, agradecidas y disfrutando. Y día a día, un día a la vez. Y hoy elegimos seguir adelante y afortunadamente ya se juntaron 14 años y pues seguir aprendiendo para seguir pudiendo estar y poder cumplir muchos años más. Oye, ¿cuál crees que es la clave para tener una relación estable, la comunicación, la confianza? Yo creo que no hay clave, nada más es querer estar y trabajar, porque al principio de una relación, pues, está tieres porque el cuerpo te lo pide, pero después de un rato, pues, claro, se empieza a ser monótono. Entonces, tienes que romper con esas cosas y esforzarte más y trabajar más para poder conquistar, para que él te conquiste, para estar presentes, para que no des por hecho, ¿no? De que ya está ahí y ya se convierte uno en uno más de esa casa. Y esperemos que sean 14 años más. Que sean muchos años más, muchas gracias. Gracias, invita por favor a la gente que no se pierda esta noche. Por favor, los esperamos este martes 18 de abril, después del noticiero. Es neta, Eva. Ahí nos vemos, 18 de abril.